Hola amigos de YouTube, les habla su pastora de medios de comunicación, arte y fe, Suleima González y en esta oportunidad les traigo un tema que sé que a todos ustedes les va a llegar a lo más profundo de su corazón y el tema de hoy es la unción es Jesús. Vamos a comenzar por orar para que esta palabra llegue a través del Espíritu Santo que es nuestro ayudador, nuestro guía en este día. Padre eterno te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, te pido Señor unción de palabras, Señor de sabiduría, de inteligencia para poderla impartir a todos mis amigos y hermanos a través de este medio de comunicación, internet, YouTube, audio y video. Señor en el nombre de Jesús, te pido que toda la gracia de Dios esté sobre nosotros y que haya esta unidad a través de este medio y podamos relacionarnos no nada más como personas sino como hermanos y creyentes. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, en esta oportunidad voy a hablarte de un tema maravilloso. La unción es Jesús. ¿Quiénes de ustedes han sentido esa presencia maravillosa de Dios en sus vidas? ¿Quiénes han sentido esa paz, ese gozo, esa alegría de vivir en la fe en Cristo Jesús? Ese sentimiento que nos hace hablar, que nos hace reír, que nos hace a veces llorar, viene impartido del Padre de las luces, el Padre Jehová de los ejércitos, el Hijo Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo. Aquí en todos aquellos que le hemos recibido con su amor, con su verdad, con su palabra, le servimos, le amamos, le adoramos, seguimos adelante cada día, un año, dos años, mucho tiempo sirviendo a un Dios vivo. Y ese sentir, ese espíritu de vida, es el que nos da certeza de que Cristo es el Señor y el Salvador. Hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante como una espada de dos filos. Cuando yo les hablo a ustedes, también me hablo a mí misma. El día de hoy es la historia de la humanidad, la historia del Creador, desde que Él se propuso crear al hombre, formarlo y hacerle un ambiente idóneo para que viviera en Él. ¿Qué lugar es ese? La tierra. El Dios Todopoderoso formó la tierra con todos sus atributos, con toda su creación maravillosa, con un propósito, entregárnoslas a nosotros, los hombres, las mujeres, la familia en la tierra. Imaginemos a Dios en el principio, cuando creó los cielos y la tierra, esa alegría que tenía Dios haciendo el sol, haciendo la luna, haciendo las estrellas, haciendo los mares, organizando la tierra. Me imagino a Dios como cuando una madre, un padre va a celebrarle el cumpleaños a su hijo, a su niño. El primer año hace todo lo posible por agradecer con esa fiesta a la vida, a Dios, a su familia, a todos los que colaboraron para que ese bebé que se engendró con tanto amor y cumple un año más de vida, se celebre con tanta alegría preparando la torta, preparando la piñata, preparando los invitados, los asientos, las mesas, los alimentos, todo para esa hermosa celebración. Así me imagino a nuestro Padre Celestial enviando ángeles, arcángeles, querubines, serafines, para que ese momento donde iba a nacer esa nueva creación que era el hombre, brillara con bombos y platillos, con canciones, con canciones, con alabanzas, para que naciera ese hombre que era Adán. Y allí vemos a Dios con sus manos emocionado como un artista, produciendo esa bendita creación que sería el hombre. Pero fijémonos que Dios como creador siempre nos enseña que Él va renovándose de día en día. Por eso es que el Espíritu Santo es necesario en nosotros porque nos renueva de día en día. Y cuando el Padre comenzó a formar a ese hombre, lo hizo hermoso, lo hizo perfecto y dijo que en su corazón iba a ser tan grande su labor en esta tierra que le otorgó el regalo más grande que se le puede dar a un hombre, que fue el Espíritu de Dios. Dice cuando Dios creó al hombre que miró al Hijo, miró al Espíritu Santo y dijo, a imagen de Dios lo creó con espíritu, con alma, con cuerpo, para que tuviera esa individualidad que a Dios le interesaba. Así como Dios crea cosas, el hombre crearía cosas. Así como Dios amaba, el hombre amaría. Así como Dios nos veía desde el nacimiento, así un padre vería a su hijo desde el nacimiento. Pero luego de crear al hombre, Dios se quedó mirando, quedó observando al hombre cuando ya fue creado. Y vio que le faltaba algo, le faltaba una compañera, le faltaba alguien que lo acariciara, que lo ayudara. Y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le creó inmediatamente a la mujer, a la mujer que sacó de un hueso. Y cuando esa mujer nace, Adán, ¿verdad? Le dice a Eva, que era el nombre de la mujer, le dijo, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Porque Dios, ahora lo sabemos, que del hueso de la carne sale el ADN, que de ahí puede salir otra creación. Ya es científicamente comprobado, pero cuando se escribió la Biblia, ninguno de los que lo escribieron sabían del ADN y de la multiplicación, ¿verdad? De ese ADN y de la creación nueva que puede salir de allí. Pero Dios sí sabía esa ciencia oculta, ¿verdad? Y formó a la mujer y cuando lo formó, les dijo todo lo que iban a hacer en la tierra, que iban a ser muy felices, porque toda la intención de Dios era el paraíso. Y a continuación, Dios ya los dejó con todas las cosas que tenían que hacer, con todas sus obras que tenían que hacer sobre la tierra, sus responsabilidades y sus provisiones. Tenían alimentos para comer, pero Dios que sabe todas las cosas y sabe Él mismo, que nosotros somos hechos a la imagen de Él, Dios mismo sabe que en el universo hay una parte negativa, una parte que no se debe entrar en ese lugar, que había una puerta que el hombre tenía que aprender por sí solo a no abrirla, porque era peligroso, porque era riesgo de la vida que Dios le había dado. Era riesgo del confort que Dios le había dado en ese paraíso. Y Dios habló con Adán formalmente con Eva y le dijo, de todo lo que hay, todo lo bueno, tómalo, pero este árbol del bien y del mal, ese fruto no lo debes comer, porque el día que comas de ese fruto vas a morir, le dijo Dios a Adán y se lo dijo a Eva. Y allí comenzó la enseñanza de la verdad de Dios. En ese momento Adán como el primer hombre, Eva como la primera mujer, no tenían ningún tipo de experiencia, que era el bien, que era el mal. Solamente habían nacido como nace un bebé en este mundo. Y no tenían ninguna experiencia con la maldad que estaba oculta en ese árbol. Dios le dio autoridad a la maldad que él mismo conocía a estar en un solo lugar, en un solo árbol que Dios había prohibido a Adán y Eva. Y Eva, en un momento de ese tiempo que estaban viviendo allí, como todas las personas, se alejó de su esposo, empezó a experimentar, empezó a ver, a averiguar qué era lo que había en ese huerto del Edén. Y como toda mujer curiosa, como toda mujer que quiere saber más de lo que se le ha permitido, se acercó al árbol del bien y del mal. Y en ese lugar tuvo el encuentro por primera vez con la maldad. La maldad que es lo contrario a la voluntad de Dios, a la voluntad del que la creó, del que la amó, del que la protegió en todo tiempo, dándole a su esposo, dándole a su familia. Eva se acercó a ese árbol y fue tentada por la culebra y aceptó entrar en ese lugar de tinieblas y oscuridad, donde iba a conocer el bien y el mal. Dios no tenía ese proyecto para ella, pero ella quiso conocer el mal. Y así fue. Mordió el fruto prohibido e inmediatamente fueron abiertos sus ojos y se dio cuenta de su maldad. Poco después habló con su esposo Adán y fue esa mujer quien había sido tan creada por Dios con tanto amor, quien en un segundo primeramente traicionó a su creador, después traicionó a su esposo. Dándole y guiándolo a esa destrucción repentina. Allí mismo viene el comienzo de este alejamiento de lo que es la unción de Dios. La unción de Dios es semejante a gracia, semejante a amor, semejante a familia, es semejante a paz, semejante a la unidad con Dios. Inmediatamente se quebrantó esa unción. Y Dios, cuando se paseó de nuevo por el huerto del Edén, sintió un olor desagradable. Me imagino que esa fruta prohibida, ese fruto había traído mal olor a la presencia de Dios. Y Dios empezó a pasearse por el Edén y buscaba a Eva y a Adán, pero ya ellos estaban escondidos con ropas que ellos mismos hicieron porque les daba vergüenza estar delante del Padre. Ya no tenían la gracia de Dios y Dios, me imagino que los miró, ¿qué pasó con mis hijos, con mi creación? Se han apartado de mí y Dios tristemente se dio cuenta de todo lo que había pasado. Y en ese momento sacó del Edén a Adán y a Eva. Y en ese momento Dios el Padre se entristece profundamente porque habían fallado, se habían equivocado. Y si se había equivocado el hombre, Dios dijo en su pensamiento, entonces algo he hecho mal, algo he hecho mal para que ellos no sean a la altura del amor de Dios. ¿Cómo puedo hacer para que ellos entiendan que yo los amo y que son ellos los que me están rechazando a mí y al rechazarme a mí rechazan el bien? Porque Dios no puede estar donde está el mal, donde está la oscuridad. Inmediatamente vino esa separación porque ya Adán y Eva no le pertenecían al Padre. Porque el lugar del Padre no es el lugar del pecado, no es el lugar de la desobediencia. Y estaba Dios contrictado en el Espíritu porque no los podía tocar, le pertenecían a la tiniebla, a la maldad. Inmediatamente Dios comenzó su plan redentor y comenzó a pensar y a pensar que iba a ser y a pensar que iba a ser y dijo voy a hacer una nueva creación. Y de ahí, ¿verdad? De los hijos, de los hijos, de los hijos de Adán y Eva iba a nacer ese hombre perfecto. Y ese hombre perfecto tenía que venir de ese linaje, de ese linaje del bien, porque ya en Eva estaba el bien y estaba el mal. Tuvo Eva un hijo bueno, un hijo malo. Y entonces Dios empezó en el Espíritu y en la creación a hacer un plan de redención. Tiene que venir el hombre bueno, tiene que venir el hombre perfecto para que habite en el Edén, tiene que venir ese hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos como de generación en generación fueron naciendo personas, 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 personas. Pero todos, todos, todos no eran dignos del Edén, todos eran pecadores, todos tenían defectos. Unos eran borrachos, otros eran orgullosos, otros eran mujeriegos, todos, todos tenían pecado. Pero Dios dijo, tengo que enviar a mi hijo unigénito. Mi hijo es alguien que es Dios, que es Dios con nosotros. Por eso es que Jesús se llama en Manuel y Dios con nosotros. Y Dios empieza a hacer semejanzas de lo que era la unción, de lo que era la perfección. Por eso en Éxodo 30, nosotros, amigos y amigas, vemos como Dios empezó a mostrarles lo que era la santidad al pueblo de Dios. Y en Éxodo 30, a partir del versículo 20, dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. El agua, verdad, desde el Antiguo Testamento, Dios lo representa como la unción, la unción del Espíritu Santo. Tenemos que estar bañados y limpios por el agua que representa la unción, el Espíritu Santo. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia. Dice también que la unción es semejante al aceite. Dice, el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Santo eres. Incienso es un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti y os será cosa santísima. Dios nos empieza a enseñar desde el Antiguo Testamento la importancia de la unción. La unción es el pacto que Dios hace con el hombre para santificarlo, para que ese hombre pueda estar presente delante de Dios. Porque Dios no podía conectarse con el hombre por su pecado. Todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero su amor es tan grande por nosotros que envió esa unción desde el Antiguo Testamento con ese perfume grato. donde Dios se podía acercar a ese tabernáculo, a ese lugar santificado para Dios, donde el hombre, el sacerdote y Dios se podían comunicar. Ese fue el primer, el primogénito, el Hijo de Dios, el santificado. Ese es el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en cosa santísima para Dios. La única manera en que nosotros, los hombres, las mujeres de este mundo, podemos tener contacto con Dios es a través de Jesucristo. El salvador, el salvador, el redentor, el único Hijo de Dios. Así, hermanos, hermanas, vemos que esta unción es maravillosa. Y la unción es algo que nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro salvador, como nuestro Señor, dijo la palabra de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nosotros a veces no captamos qué es lo que quiere decir que nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos. El sacerdote, el sacerdote de Dios es aquel que puede hablar con Dios porque se ha arrepentido, porque ha sido escogido por Dios como arrepentido entre los pecadores y puede comenzar a hablar con Dios, puede comenzar a ver a Dios, puede comenzar a oír a Dios. Cuando Dios nos envió a Jesucristo, nos dice que tenemos que comenzar con nuestra propia vida. La Jerusalén espiritual es nuestro corazón. Tenemos que empezar a limpiar. Así como Eva pecó contra Dios, nosotros también hemos pecado. Y el que se crea libre de pecado, mire que no caiga. Porque todos nosotros hemos sido transgresores de la ley. Y cuando nosotros vemos nuestras vidas, vemos que hemos desagradado a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, es que podemos agradarle. Y comenzamos con Jerusalén, con nuestra vida. Judea significa después tu casa. Cada casa es un templo de Dios. Cuando tú miras tu casa, tú tienes que saber si allí vive Dios. Si Dios no puede vivir en tu casa, la unción de Dios no está en ti. Si Dios no puede vivir en tu cuerpo, en tu corazón, la unción de Dios no está en ti. Si Dios no puede vivir en tu país, se ha alejado la unción de tu país. Y así de la tierra. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dice la palabra también en Éxodo 30, 22 al 38, dice. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Cuando Dios nos da la unción de Dios, todo lo que nosotros tocamos es santificado por el Padre. Ungirás también a Arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Santo es un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Tú sabes que cuando tú te santificas para Dios, empiezas a oler exquisito. Y es un perfume que a Dios le agrada, que Dios ama, que Dios siente como el perfume más exquisito que hay. Como ese perfume que le regaló la mujer, ¿verdad? Que lavó los pies de Jesús. Esa mujer entregó el perfume más hermoso, pero en realidad el perfume más hermoso no era el perfume que ella le entregó, sino el perfume más hermoso era Jesús. Que cuando ella le lavaba sus pies con sus cabellos, que cuando ella le entregó su perfume caro, estaba ungiendo al Hijo de Dios con esa unción que decían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para que Jesús alabara y glorificara a su Padre cuando iba a ser un cordero perfecto, para que quitara el pecado del mundo, para que todos por él fuésemos salvos y Dios recuperara a ese hombre, a esa mujer, a esa familia que había perdido. Jesús es santo, santificado con ese incienso, con esa unción de ese aceite perfecto que sólo él le puede dar al Padre y por él nos salvó a cada uno de nosotros. Dice la palabra, te será cosa sagrada para Jehová. Y dice la palabra, cualquiera no puede usar este incienso. No cualquiera se puede presentar delante de Dios. No cualquiera puede usar el incienso que representa el Espíritu Santo. Muchos, como dice la palabra, me dicen, Señor, Señor, pero su corazón está lejos del Dios Padre Eterno. Cualquiera, dice la palabra, que no puede en Éxodo 30, 38, dice, 37 y 38, dice, Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Nadie puede aceptar otro olor grato, otra unción que no es la de Jesucristo, el Señor. Y dice que todo aquel que venga sin la unción que es Jesucristo, va a ser cortado del pueblo de Dios. No puedes acercarte al Padre sin Jesucristo. Amigo, hermano, pastor, pastora, nadie, ningún ministro, ninguno, maestro, evangelista, pastor, profeta, nadie, tiene la unción perfecta, el olor grato que representa Jesucristo. Y lo vemos desde Éxodo hasta el Nuevo Testamento, como Dios representa esa salvación tan grande que es a través de Jesús. Y hay algo maravilloso que Dios exigía en su tabernáculo. Todo tenía que estar revestido de oro por dentro, por fuera. Todo tenía que ser hermoso, perfecto y como Dios lo había instruido. Esos dos querubines miraban hacia el Señor Jesús que representaba esas miradas de ellos dos juntos hacia el tabernáculo. Jesús es al único que nosotros debemos adorar, al único que debemos mirar, porque es el propiciatorio. ¿Qué significa propiciatorio? Significa la remoción de la ira por medio de una ofrenda. Keeper, expiación. La propiciación es un recordatorio de que Dios se opone implacablemente a lo malo, que su oposición se describe como ira y que sólo la obra redentora de Jesucristo puede remediarla. Solamente Jesús es nuestro sacrificio propiciatorio, el único que es agradable delante del Padre. El único que es agradable, donde está el Padre está el Hijo y donde está el Hijo está la unción del Espíritu Santo. Por eso nuestra propiciación es Jesús. No nos podemos equivocar, no podemos presentarnos delante del Padre con un olor diferente, porque es abominación a Dios, es como el perfume del estiércol, como la abominación. Si nosotros nos presentamos delante del Padre a través de dioses falsos, por eso cuando las personas creen que le piden a Dios en el nombre de San Pedro, en el nombre de María, en el nombre de José Gregorio Hernández, en el nombre de los miles de ídolos que hay en el mundo, creen que pueden ser agradables y llevar un perfume grato a Dios. No, solo es Jesús el único perfume grato delante del Padre, delante del Hijo, delante del Espíritu Santo. Vamos a buscar Primera de Juan 2.2. Vamos a buscar en nuestra palabra, hermano, Primera de Juan 2.2. Qué hermosa es la palabra, lo maravilloso que nosotros encontramos en la palabra es que no se contradice a través del Espíritu Santo. Hermanos, amigos, ustedes saben que Dios dice en su palabra que nosotros no podemos entender el mensaje de Dios si no es a través de la unción de la palabra, a través del amor de Dios. Primera de Juan 2.2, ¿ya lo consiguieron? Aquí dice lo que es la propiciación. Dice, Hijitos míos, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en Él, pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En el 8 dice, Sin embargo se escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, que es Jesús. Jesús es nuestra propiciación. Y dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y este versículo es muy importante, el 20, 1 Juan 2, 20, Dice, Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero la unción que vosotros recibiste, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si tú tienes la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios mismo mora en ti. Y no vas a tener necesidad de que nadie te diga las cosas, porque ya Dios mismo va a comenzar a hablarte. Dios mismo se va a reintegrar esa relación como la que perdió Adán, como la que perdió Eva. Él la reanudará contigo a través del pacto de la sangre de Jesucristo, a través de su unción. Y si tú tienes tu unción, no puedes permanecer en pecado, porque si tú permaneces en pecado y sin Cristo, la unción ya no está en ti. El que no tiene a Cristo, peca deliberadamente. El que no tiene a Cristo, no tiene la sabiduría para no pecar, para cumplir la palabra, para orar, para hablar con Dios, no sabe nada, anda en tinieblas, en oscuridad, y es imposible que Dios y su unción anden con Él. Por eso, en este momento donde me estés escuchando, te voy a leer estos dos versículos y a continuación voy a terminar esta enseñanza de la unción. La unción es Cristo. Y dice, en el 28, dice, Como salió avergonzada Eva, como salió avergonzado Adán, como todos aquellos que nos hemos avergonzado con nuestros pecados, todos ellos se huyeron de la luz, de la presencia de Dios. Dios, amigo, tenemos que entender que nos ama profundamente. Dios no es nuestro enemigo, Dios es nuestro amigo, nuestro padre, nuestro creador. Como un padre va a querer que un hijo muera, como un padre va a querer que un hijo esté en las tinieblas más absolutas eternamente, como un padre va a querer que alguien sufra por sus debilidades, por sus pecados. Dios siempre nos ha amado. Por eso envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 29, Si sabes que él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. Dios es un Dios justo y Dios respalda su palabra. Amiga, amigo, en este momento es el tiempo de aceptación, es el tiempo de redención, es el tiempo de expiación, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre de Jesús repite estas palabras. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo, para ser salva desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y si he pecado te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre, repite tu nombre, en el libro de la vida y no lo borres jamás y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos, gloria al Hijo, Jesús de Nazaret, gloria al Espíritu Santo. Padre Eterno, mira estas almas que te han recibido de corazón. Te pido, Señor, Jesús, que tú los limpies de todos sus pecados porque tú eres la expiación, tú eres su propiciación, tú eres su Redentor Eterno, Dios mío. Gracias por habernos salvado a todos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te pedimos la unción, Señor poderosa, el bautismo para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados por medio de esta palabra viva. En el nombre de Jesús te pido que si hay alguien enfermo, tú lo sanes, si hay alguien triste, tú lo alegres, si hay alguien con temor, tú le quites ese temor y si hay alguien que te adore, te adore con esta palabra, Señor, porque somos verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adore. Gracias por esta redención tan grande. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amiga, amigo, gracias por haberme acompañado en esta iglesia, en este pastoreo que hago a través de este medio de comunicación masivo. En cualquier parte del mundo tú formas parte ya del pueblo de Dios y te pido que comiences a hablar con Dios, que ores, ayunes los martes, yo ayuno todos los martes para recibir esa guianza del Espíritu Santo y luchar contra este mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Busca la palabra, léela, congrégate, haz obras de amor, de fe y Dios estará en tu corazón. Puedes buscarme, comunicarte conmigo en Facebook, Suleima González, aquí en mi canal de YouTube está la dirección y todo el apoyo que puedas darme en este ministerio lo recibo en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén, aleluya. Feliz día, feliz noche, feliz tarde, feliz año, feliz momento, te amo en Cristo Jesús. Amén. Amén.